¿Cuál es el incremento de un 30% con la demanda normal? ¿Durante 2016 cómo estuvo el movimiento? ¿Cuántos viajeros más o menos viajeron? Estuvo muy bien, aproximadamente mensual, unos 5 mil pasajeros mensualmente en promedio. En diciembre es cuando se incrementa más, estamos a unos 20 mil pasajeros que viajan hacia la parte de Veracruz, Tabasco. Y ahorita precisamente estamos teniendo un incremento de un 15% con respecto al año pasado. ¿En corridas cuántas son las que se incrementan o normal? En corridas hay también un 30% más o menos ahorita en esta temporada. Sin embargo, señor, bueno, se han dado una serie...